Los diputados provinciales del PSOE, Luis Guerrero y Eva Rodríguez, junto a la Secretaria de Redes Sociales e Innovación Tecnológica del PSOE de Málaga y concejala en el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, Susana Peña, han presentado en esta localidad la campaña por tres en políticas de igualdad en la provincia de Málaga, con la que el Grupo Socialista en la Diputación Provincial exige al equipo de gobierno el aumento del presupuesto en esta materia. Los socialistas han exigido que se multiplique por tres los recursos económicos destinados a políticas de igualdad, pasando de los actuales 893.000 euros a 2.679.000 euros. Guerrero ha manifestado que con el gobierno del Partido Popular en la Diputación de Málaga, las políticas de igualdad han sufrido un importante retroceso, tanto en personal como en gestión. Esta campaña, que se lanza con el lema por tres en políticas de igualdad para los pueblos de Málaga, pretende primero poner el acento en estas políticas, en cómo están estas políticas en la Diputación de Málaga, en cómo el Partido Popular ha ido reduciendo principalmente el personal y la atención pública de las víctimas y cuál es el proyecto y cuál es la alternativa que presenta el Grupo Socialista para estas políticas. El diputado provincial ha recordado que los concejales socialistas ya han pedido al Pleno, a través de una moción, que se devuelvan a los ayuntamientos las competencias en igualdad. El Partido Popular dejó sin competencias claras en igualdad a nuestros ayuntamientos. Pues bien, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Laurín el Grande presentó una moción defendida por Susana Peña en el último Pleno, pidiendo precisamente que el Gobierno de España inicie los trámites oportunos, en este caso parlamentarios, para que los ayuntamientos puedan dedicarse con todas las garantías al desarrollo de políticas de igualdad. Gracias.